Hola a todos, muy buenas pues hoy voy a hacer un vídeo un poco a modo de actualización de unos arces que trasplantamos hace ya un año creo recordar, según he estado mirando en el canal de Youtube no sé si fue sobre el 16 o el 17 de marzo del año pasado entonces lo digo por si queréis iros al canal de Youtube y buscar ahí por esa fecha se trasplantaron estos arces no sé si se hizo vídeo de todos o solamente de algunos pero por lo menos de estos dos seguro del Shishikashira no sé si se llegó a hacer vídeo pero de estos dos es seguro que creo que era el 16 y el 17 de marzo y bueno pues ha pasado un año un año y un mes en este caso y voy a hacer un... voy a darle un pequeño pinzado porque están bastante desmadrados y ya que iba a pinzarlo pues digo pues mira pues grabo un vídeo en un momentillo antes de irme a... de ponerme a regar y de ir a recoger a los niños y así por lo menos pues veis también un poquito la actualización de estos árboles después de... por eso ¿no? de 13 meses 13 meses que han pasado ¿no? este es el Shishikashira como podéis ver y la verdad es que me estoy planteando no sé si ya luego de cara a otoño o ya el año que viene porque quizás ya... no sé si voy un poquito tarde pero bueno ahí ahí de hacerle un acodo acodarlo no sé si los tres pero bueno algunos puede que sí que acode porque estos árboles vienen injertados sobre un pie de hacer palmatum normal bueno no sé si será de Agomomillis no sé la variedad exactamente que habrán usado en el pie ¿no? de este árbol y sobre ese pie pues han injertado la variedad esta que como comento a él Shishikashira ¿vale? esta variedad bueno sobre todo es muy apreciada por el tema de que hace unas masas de verde muy compactas ¿no? tiene unos entrenudos muy muy cortitos muy muy cortitos y entonces pues para árboles Shishikashira y de pequeño tamaño sobre todo pues son muy apreciados porque como os comento los entrenudos son cortísimos ¿no? por supuesto se puede hacer en tamaños más grandes pero os comento que sobre todo esta variedad de Arce son muy apreciados para eso ¿no? el Kotojime también también es bastante también tiene unos entrenudos muy cortitos y también suele ser bastante usado en tamaños pequeñitos pues listo vamos a meterle un pincel no me voy a complicar mucho la vida la verdad pero es que ha tirado bastante fuerte y sí que voy a a darle un pincel para devolverle un poquito la forma ¿vale? tampoco como he dicho no me voy a a enverar mucho en en el tema del pinzado pero sí que es verdad que hay que hacerlo para que siga compactando ¿no? el árbol y y podamos tener las masas de verde cerquita del del tronco que no se nos vaya en exceso este árbol de hecho no sé si luego más adelante tendré que hacerle una especie de aclarado ¿vale? eliminarle parte bueno aclarado semi-defoliado no sé cada uno lo llama de una manera diferente pero bueno básicamente es intentar eliminar hojas para que la luz entre bien a las zonas interiores y también para mejorar lo que es la ventilación del del árbol porque luego muchas veces viene la calor la calor fuerte ¿no? y y ahí eso está tan apretado que no no se ventilan bien las zonas interiores y muchas veces tienden incluso a a morir ¿no? frente la verdad es que no tengo ninguno ahora mismo así asignado para para este árbol ¿vale? este de aquí no me desagrada acodando por aquí haciendo un acodo y sacando aquí un buen pan de de raíces pues la verdad es que quedaría un arbolito no un chojín un poquito más grande de chojín pero oye quedaría algo bastante bastante bonito creo yo y aquí tengo una rama que voy a eliminarla prácticamente desde aquí abajo porque es muy muy gruesa y no termino yo de verla integrada si cogemos el frente desde aquí pues sí que se podía se podría asignar como como ápice ¿no? esta parte de aquí pero si cogemos esta de aquí pues como rama trasera la verdad habría que dejarla más baja bueno en este caso voy a tomar una decisión intermedia ¿vale? porque como hasta que no haga el acodo y vea el pan de raíces y ya una vez retirado el acodo quizá ahí ya si tome la decisión ya de coger un frente o coger otro ¿vale? así que voy a dejarme los dos los dos caminos abiertos por si termino cogiendo uno o termino cogiendo otro ¿vale? una vez que se haga el acodo aquí que como comento no sé si lo haré ya este otoño o ya lo haré de cara al año que viene lo mejor siempre es hacerlo en primavera aquí marzo y abril suele ser buena fecha pero sí que es verdad que estos arces como son delicatetes para el tema de la calor y eso no sé si ya en las fechas que estamos de aquí a un mes mes y medio se va a meter aquí una calor infernal seguramente y como no haya emitido un buen pan de raíces para entonces no la estamos jugando un poquito entonces voy a pensármelo si hacerlo ahora en primavera o hacerlo en otoño en otoño yo lo he hecho y también me han salido bastante bien sobre todo en arzas y en caducos la verdad es que los acodos en otoño me han ido bien pero como comento siempre lo mejor es hacerlo a principios de primavera la verdad es que suelen funcionar bastante bien bueno pues este Shishigashira de momento aquí se queda no le vamos a hacer nada más ¿vale? y ya está y aquí se queda pues venga lo pongo por aquí no tiene mucha más historia ¿vale? eso esto ¿qué es? ¿espincharlo? bueno se podrían se podrían pinchar pero yo creo que no van a agarrar prácticamente casi ninguno ya en las fechas que estamos y tenemos ya ahí como os comento la calor fuerte a la vuelta de la esquina aquí en mi zona la verdad es que primavera y otoño tenemos poquito solemos pasar del frío a la calor es menos que te lo cuento pero bueno por probar tampoco no perdemos nada eso también es verdad vale este era el de hacer palmatum el skitter brown creo que era creo que sí que este era el de la variedad skitter brown y bueno este tiene una base bastante potente no sé si acodarlo quizás este no lo acode la verdad porque bueno no me desagrada del todo no es que tenga un nevary perfecto pero bueno lo mismo puede que lo acode por aquí por encima del injerto lo mismo y me quite el injerto me lo pensaré a ver las ganas las ganas y el tiempo que tengo pero sí seguramente sí que le hagan acodo porque estoy viendo que aquí tiene no sé si aquí lo veis tiene que con una hendidura hacia adentro aquí es donde se hizo el injerto entonces seguramente sí que opté por hacerle el acodo aquí el hacerle el anillo justo aquí arriba o un poquito más arriba se puede hacer el anillo ¿vale? entonces sí seguramente también lo termine lo termine acodando y quitamos el defecto ese ¿vale? aparte si lo veis del lado también hay aquí el estrechamiento que tiene que he visto de frente ese estrechamiento no se aprecia pero bueno tengo también esta parte de aquí que no me gusta y por tanto sí que lo voy a hacer aquí se han quemado algunas hojitas tampoco del otro mundo pero bueno algunas hojitas se han quemado este no lo voy a esquejar la verdad el Skitter Brown no lo voy a esquejar pero sí que lo voy a le voy a meter un pinzadillo y vamos a a ver si conseguimos que no se nos vaya muy largo y que quede compacto el arco el frente al principio tiene pinta de que va a ser por aquí ¿vale? el frente tiene pinta de que va a ser por ahí así que voy a ponérmelo un poquito mirando para mí a ver por cierto así lo voy a ver mucho mejor con vuestro permiso espero que se esté viendo bien yo creo que sí no sé si habrá demasiada luz pero creo que más o menos sí que se ve medio bien y vamos a pinzar por aquí un poquito toda esta parte de aquí todo esto es que ha crecido un montonazo ¿vale? y voy a pinzar un poquito por aquí así que lo he visto luego ya quizás luego ya para otoño pues le vuelva a meter otro pinzado no lo sé ya depende un poco bueno ya va a depender también de de la reacción del árbol ¿no? de cómo reacciones y cómo pase el verano también de a ver lo duro que va a ser que es este verano porque últimamente la verdad es que es verano sobre verano aco al más duro ¿no? y me estoy planteando dejarlo a esta altura la verdad me estoy planteando eliminar toda esta parte de aquí y dejarlo a esta altura de forma que luego cuando acude no va a quedar un chojín pero poquito le va a faltar siempre en algún momento tenemos la opción de de rebajarlo más y dejarlo en chojín porque la verdad es que este me gusta porque no tiene tampoco los entrenudos excesivamente largos obviamente no es no es si siga siga ¿vale? pero la verdad es que hace unos entrenudos bastante cortitos y la verdad es que compacta bien compacta bastante bien sinceramente y quizá pues ya como comento este árbol en un en un tamaño pues sobre 25 centímetros no sé si se podrá llevar a a chojín ya os digo que seguramente una vez que se haga la coda pues lo mismo luego hay que rebajar unos centímetros más pero no me desagra entonces es cuestión de eliminar toda esta parte de aquí y esto de aquí ¿vale? así ahí estamos no sé si de ahí vosotros lo estaréis apreciando pero ya a esta altura yo creo que queda bastante guay a ver vamos a cortar toda esta parte de aquí ujo aquí hay un pedazo de de brote que ha echado enorme y aquí pues tenemos tres cuartas de lo mismo creo que cortando por aquí pues debería de de ser suficiente voy a echarle un vistacillo a través de frente va quedando con la mano y tampoco no le voy a dar mucha más caña la verdad darme un segunillo que lo miro desde aquí oye pues está bien ha quedado bastante chulo un árbol muy naturalista si os fijáis un árbol muy naturalista no me complicaré mucho la vida con el tema de la ramificación de que vaya perfecta así que la verdad que me gusta que esté bien vale o sea me gusta que esté bien pero bueno tampoco en un árbol así naturalista no pretendo buscar la perfección en la ramificación vale pero bueno ya os digo yo creo que cuando se haga el acodo creo que puede quedar un árbol ya os digo no sé el chojín pero basta cerca del chojín y creo que va a quedar muy bonito con mucho carácter vale a ver que lo vea aquí con el fondo negro pues la verdad es que a mí me gusta tiene buena pinta a ver que por aquí hago unas ramillas largas si no me gusta a ver dame un segundo esta parte de aquí está excesivamente larga para venir al frente vale 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 es que con el fondo negro la verdad es que se ve bastante bastante rejo vale vale y este en principio se le podría hacer también lo que os comento del del semidefoliado ese porque también para que el aire entre mejor en los interiores pero bueno de momento creo que ha quedado bastante bien lo voy a dejar que otra vez en su sitio aquí y ya el último el último ya de hoy que era el otro arces palmatueste que este era el trompenburg o algo así creo que se llamaba no veo los nombres así también que le pones trompenburg o tromperburg o algo así se llamaba trompenburg trompenburg creo que se llamaba que este este es el único que quizás no acode porque la verdad es que está muy bien el acodo o sea el injerto está está muy bien y por eso quizás sea el que no acode el defecto que yo le veo quizás a esta variedad porque es el único que he tenido esta es una variedad que yo no conocía y me quedé con uno que traje varios gastos y yo me quedé con este este sí hace los entrenudos bastante más largos no sé si mira que bicho no sé si ha sido a mí nada más o que esta variedad hace los entrenudos bastante más largos que los demás ¿vale? entonces quizás este sea un árbol pues que intente formarlo en un en un tamaño un poquito más alto evidentemente para intentar compensar un poquito así los entrenudos más largos vamos a dar también un pinzadillo el frente vendría más o menos por este lado de aquí y bueno me voy a ir al último entrenudo voy a intentar compactar lo que pueda lo que me permita largo porque ya os digo yo que este tiene los entrenudos más largos que los demás entonces me voy a ir al último par de hojas y voy a eliminar todo lo demás la verdad vamos por ahí y ahora ya una vez que elimine eso pues echaré un vistazo a ver qué más podemos qué más podemos hacer aquí el frente sí que verá que lo tengo más o menos bastante creo que está bastante claro no sé si a lo mejor va a sobrar alguna rama pero creo que este sí que tiene un frente más definido que el que el otro bueno el skitter brown también tiene el frente bastante definido lo que sí que es verdad que hay que hacerle el acodo y el shishikashira ese quizá a lo mejor es el único que el frente quiero esperar quiero esperar a que se haga el acodo antes de decidirme poner el frente no sea que luego a lo mejor me arrepienta o cualquier cosa entonces ese sí que voy a a esperarme y ya cuando ya esté el acodo hecho que yo vea exactamente por dónde va el sistema radicular por dónde queda mejor más bonito pues ya tomaré la decisión seguimos cortando este tampoco lo voy a esquejar porque como os digo tiene unos entrenudos largos y no no voy a esquejarlo tampoco el shishikashira creo que el único que voy a esquejar la verdad con poca esperanza también os lo digo no tengo mucha esperanza en el shishikashira pero ya más que nada por la fecha en la que estamos que ya la verdad es que tardecillo pero bueno vamos a intentarlo oye si ahí hay 20 o 30 quejas pues bueno pues si salen 2 salen 5 lo que sea pues bueno eso aquí ya os digo humedad ambiental cero patatero y es una calor muy seca y y lo mismo que ahora hemos tenido unos días de mucha calor ahora estamos otra vez llevan un par de días así como más frescos hoy la verdad es que está el día más fresquito pues lo mismo que eso llega un día y se mete la calor de golpe y ya no nos abandona hasta el final del verano e incluso metidos otoño vamos por aquí por aquí y creo que más o menos lo tengo aquí abajo no he querido pinzar mucho porque no sé si alguna rama tendré que dejarla engordar he preferido pinzar lo que es más que nada la parte de arriba la verdad es que tiene una hoja muy bonita así alargada tiene una hoja muy muy chula muy bonita pero los entrenudos son largos eso sí a ver los entrenudos son largos espérate a ver si lo puedo ver aquí un segundillo permitidmelo aquí va bueno aquí tiene un montón de brotes está muy bien aquí tenemos varias opciones lo que pasa que quizá ahora no es la mejor fecha para eso quizá podríamos eliminar esta quizá podríamos eliminar esta rama de aquí vale porque acá tenemos este brote de aquí que nos vendría muy bien y eliminar esta parte de aquí para que no compita engrosado con lo que es digamos la continuación de lápices vale y esta rama de aquí pues quizá también me plantearía eliminarla vale eso sí son cosas esas ranitas si podemos eliminarla ahora porque no es una rama que le vaya a suponer ningún problema al árbol ni le vamos a causar herida grande vale y eso sí que es una cosa que podemos eliminarla directamente vale la otra ya más gruesa y esa ya prefiero esperarme aunque si la quito ahora os digo yo que no le pasa nada a largo eso lo digo yo pero como no tengo prisa pues prefiero prefiero esperarme y ya está vale voy a eliminar aquí unas ramas interiores que tenía aquí metida por aquí dentro y aquí lo mismo tenía también ramas interiores que también la he eliminado me queda con estas traseras que la verdad es que están bastante bonitas y como os digo pues no se nos podemos plantear el cortar esta parte de aquí eliminarla y con eso la verdad ganamos también un montón porque hemos tenido la suerte de que nos ha nacido aquí o uno si estaría de antes pero sería una rama joven esta ramita de aquí la verdad nos ha venido genial eso sí tenemos que dejarla engordar para que coja un calibre más acorde al tronco y esta parte de aquí pues lo mismo luego cuando llegue otoño pues le meto el sablazo o incluso en agosto también se le podía meter un buen corte que esté largo un poquito más parado y ya está no tiene mucho amor pero la verdad es que me gusta ha quedado queda como muy naturalista muy bonito la verdad y me gusta como os digo los entrenudos son largos eso sí es verdad y por eso tenemos que intentar este árbol dejarlo en el tamaño en el que está ahora mismo a la altura que está ahora mismo no hay mucho más aquí tenemos lo mismo podríamos eliminar esta parte de aquí quedarnos con esta pero es que sinceramente me gusta esa parte de ahí me gusta porque le da un aspecto como muy natural un arce que verdaderamente podríamos encontrar en la naturaleza pero bueno también tenemos la opción de dejar esta rama de aquí y hacerlo al árbol digamos un poco más académico más correcto buscando un poco más la perfección así que bueno son dos ramas esta y esta que en un futuro podríamos prescindir de ellas eliminarlas y quedarnos con esta parte de aquí y con esta parte de aquí y formar a partir de ahí dos ramas que digamos están un poco más en horizontal o en paralelo perdón con respecto al sustrato y bueno con un árbol más correcto digamos como os comento de forma de manera académica más académica así que no lo descartemos pero de momento lo voy a dejar pues listo el vídeo de hoy un vídeo cortito ahora voy a ponerme con el riego y luego ya me voy a recoger al niño al cole y listo espero que os haya gustado el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo y un saludo y un saludo